Muy buenas a todos, enviciados y enviciadas. Bienvenidos una vez más a Kingdom Hearts Rechain of Memories. Y pues nada, vamos a ver si completamos el Bosque de los Cienacres. El mundillo de Winnie the Pooh. Vale, esta zona ya la hicimos, bien. Vamos a ir rapidito hoy, vamos a darle caña a este juego. He visto en los comentarios, me dijo el otro día un chico que se considera este juego el más difícil de la saga Kingdom Hearts. A mí me costó mucho más el primero, al menos de momento. Digo, bueno, lo mismo más adelante se va complicando, ¿no? Yo espero que no. Bueno, un poquito, ¿no? Pero que tampoco se pasen. Vale, esto ya... ¡No! Mierda, tío, por no leer. Como normalmente siempre la de arriba sí, la de abajo no, pues ni lo he leído. Sácame de aquí. Digo, hoy vamos a ir rapidillo, ya me he equivocado. No hemos empezado el capítulo y ya... Faileando ahí. Vale, aquí nos quedamos con el tema de las abejas. Parece peligroso. ¿Quieres volar con los globos? Seguro que es divertido. No, divertido la verdad es que no es. Pero bueno, tenemos que hacerlo. Pulsa círculo para ascender. Los globos explotan al tocar ramas o abejas. Es distinto, ojalá sea distinto. Ah, sí, mira. Ay, qué bien. Qué guapo, ¿no? Vamos, guapo. Comparado con lo otro, que era una cagada. Qué guapo soy, macho. Pero... Adiós, adiós. Uy... Uf, menos mal. Cuidado. Oye, pues está mejor que el de... El Kingdom Hearts 1. Es que el del Kingdom 1... Me parece una cagada. Esto yo creo que es opcional cogerlo. No es obligatorio, en plan... Pensaba que había que coger todo para pasar. Se ve. Pero no tiene pinta. Uy, 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 uy. Qué miedo me da ya. Eh, me voy a coger ahí ese globo. Ah, no puedo porque ya llevo tres, vale. Putas. Vale, vamos a coger esto mejor. Vale, aquí ya encima van... Aquí me voy a pirar ya. Voy a empezar a subir y me voy a dejar de coger cosas de estas mierda, mierda, mierda. Bueno, menos mal que aquí hay otro globo. Mierda. Pero bueno, tío. Ahora. Eh, ¿qué ha pasado ahí? Oh, mierda. ¡Mierda! Adiós. Has fallado. Vamos a salir. Voy a seguir para adelante. A ver qué pasa si vamos hasta el final sin hacer todas las pruebas. Si hay que volver, pues se vuelve. No pasa nada, oye. Hombre, tíger. Qué bien que hayan cambiado las pruebas, macho. Que no sea lo mismo que en el Kingdom 1. Jo, jo, jo. Ahora este es Papá Noel. ¿Quién quiere brincar conmigo? Venga, vamos a brincar un poquito. A ver. ¿De qué se trata? ¿Quieres brincar? Venga. Salta sobre el mismo tocón que tíger. Necesitas 25 saltos para superar la prueba. Círculo, triángulo, cuadrado, X. Vale, esto es como el Simón dice, ¿no? No sé si conocéis ese juego. Simon 6. Simon 6, cuadrado, círculo y triángulo, ¿no? Cuadrado, círculo... Venga. Ah, ya tenemos 3. Qué bien, vale, vale. Vale. Bien. Bien, 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 bien. Vale. De momento son facilillos. Oh, yeah. Vale. A ver, se empieza a complicar la cosa, ¿eh? Venga, que nos queda el último. Vale, fácil. Ah, vale, estaba... Estaba extrañado porque, digo, me sobran, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Tampoco nos vamos a tirar aquí hasta mañana. Ya he dejado hasta de mirarle. Sí, claro, venga, hala. Hala, venga. Joder, lo estoy haciendo súper random y está saliendo bien. Y ahora era aquí. Mal. Oh, pues sería la X. Bueno, no ha estado mal, ¿eh? Para no haber mirado. Vale, no está mal. Solo intentábamos brincar como tú, tíger. Me sorprende que seas capaz de seguirme el ritmo. Ahora ya puedo saltar con los mejores. Oh, yeah. Vaya, vaya. A ver qué tal esto. Ahí va. A ver. ¿Qué tal lo hago si no has hecho nada, no? Yo nunca podría. No, no tienes que hacer lo mismo que yo. Hay que intentar toda clase de saltos. Crear tu propio estilo. Yo soy tíger y tú eres tú. Por eso es divertido. Oh, oh, oh. Qué tío, qué personalidad tiene, ¿eh? Qué original es. Tíger, se te ha caído algo. Ah, eso. Lo encontré en la copa de un árbol mientras brincaba. Quédatelo, Sora. Me estorba para brincar a gusto. ¿Qué es una carta? Digo yo, ¿no? Pues te juego a de cartas. Ah, pues no. Sora ha aprendido Edenia. Bambi brinca de un lado a otro confundiendo a los enemigos. Bambi más dos llaves. No tengo Bambi, así que estamos jodidos. Investigamos un poquito. Tiramos para adelante. Bueno, ahí no me deja subir a las ramas. Vamos para adelante. Porque tampoco parece que haya nada. Mira, hay un cofre. ¿Y cómo se subirá ahí? Pues ni idea. No, no, no. Uy. ¿Por qué no se agarra? ¿Y aquí? A ver, ¿cómo subo a algún lado para empezar a esta rama puedo subir? No sé, a lo mejor hay que venir más adelante. Tampoco me voy a rayar. Aquí, vámonos. De momento he hecho todas las pruebas menos la de Winnie the Pooh. Ah, ¿recordáis este sitio? Vaya ventón era ahí en ese agujero. Sí, la verdad que sí. ¡Hombre! Vale, pues a espadazos no es. Por ahí para volver. Anda, mira, ahí arriba había alguien. ¡Vamos, niño! ¡Lol! Va y ven aéreo. Recoge premios mientras caes del cielo. Si te das con algo, pulsa triángulo para ayudar a Pooh o no podrás recoger más premios. Y da voltaretas al cuadrado, vale. Vamos a ver. Vamos, vamos. Esto para mí. Vengancia viva. ¡Uy! Triángulo, triángulo, triángulo. Vale, vale. Triángulo para agarrarnos y ir de la mano, vale. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! No me lo creo ni yo eso, tío. ¡Bien! ¡We did it! ¡Bien hecho! ¡Venga ahí! ¡Anda, mira! Rito. Solo podías ser tú, Rito. ¿Qué haces metido ahí? Estaba tan liado buscando a Tiger que el viento me arrastró y me caía ahí dentro. Vaya, hombre, qué mala suerte. ¿Y no podías salir? No. No. Uy, estaba esperando a que viniera Tiger. Así podremos ir juntos con el viento. Si Tiger se deja llevar por el viento aquí, aquí es donde tengo que estar yo. Seguro que Tiger se lleva una sorpresa, ¿qué sí? ¿Y si no llega a caerse? Ya, si a Tiger se lo lleva el viento con sus brincos acabaría vete a saber dónde. Pero si eso digo yo, eso estaba pensando. Bueno, si te soy sincero, ya me sentía solo y cansado de esperar a que cayese. ¿Y por qué no intentas buscarle? ¿Hola? ¡Oh, gran idea! Sí, sí, sí. Por cierto, esto estaba en el agujero. ¿Por qué no te lo quedas? Omniéter. Y a ver, ¿aquí qué pasa, señor burrito? ¿Aquí habrá algo? No, no hay nada. ¿Qué pasa, tío? Vea, cara que me llevas siempre, macho. Cada vez que te veo me deprimo. He vuelto a perder mi cola, vaya por Dios, macho. Cada vez que le veo me deprimo y pierdo la cola. ¿Sabes dónde la perdiste? A ver si no la he perdido muy lejos. ¡Oh, la encontré! ¿Ya, tan pronto? Mira qué bien, oye. Sabía que si escuchaba mi tripita me llevaría hasta la miel. ¡Ah, hijo de perra! Las abejas se empadarán si les quitamos la miel. ¡Maldito Winnie the Troll! ¿Quieres conseguir miel? No me gustan las abejas. Bueno, a por la miel. Bueno, a por la miel, pero tampoco me gustan las abejas. Ataca a las abejas con naipes de llave espada. El elemento viento hará que salgan despedidas. Los naipes de miel restablecen la miel de Pooh. Si el indicador de miel de Pooh se agota, se acabó. A ver qué tal el minijuego este. El de antes ha estado chulo. ¡Eh, eh! Cabritas, me hacen corta naipes ahí. ¿Esto qué es? ¡Oh, qué bueno! ¿Dónde está Pooh? ¿Por qué no se usa la carta? Ah, se está usando. Vale, vale. Ahora no puedo hacer nada. Estoy enfameando un poco. No estoy mirando ni lo que tiran las abejas. Pero bueno, es que hay muchas, tío. Ahora hay miel. Que vaya todo el rato a tope de vida. Cortante ponía ahí. Ah, corta naipes. Se les poner a mí en la cabeza al empanado. Madre mía, qué tío. Ah, vale. Le queda poca vida ya. Venga, hay viento. Cura para Pooh. Venga, ahora. Le vamos a meter otra cura. Ah, ya está. Vale. AC. Very, very AC. Toma ya. Oh, mira. Qué casualidad de la vida, oye. Ay, mi pobre cabeza. Madre mía, Pooh. Vaya, muchas gracias. No hay de qué, Igor. O Igor. Por cierto, ¿por qué...? Por chocarte contra ese árbol y recuperar mi cola. Ah, gracias. ¿Por qué? Dice, madre mía. Ay. Es que hay veces que son tonterías tan tontas que es que no las pillo. No sé. Bueno, lo que hacía era huir de esas abejas. Quería probar un poquito de miel. Ah, era eso. Pues aún así me has ayudado. Yo creía que nunca había miel en ese árbol. Nunca imaginé que encontraríamos tu cola, madre mía, entre el humor inteligente y lo mal que leo a veces. Oh, ha sido por casualidad. Por supuesto, nadie me ayudaría, Adrede. Pero os estoy agradecido. Gracias, Pooh y Sora. De nada, Igor. Esto es para ti. Da igual, Igor. Ha sido por casualidad. No sé, pero esto ha caído con mi cola, toma. Con mis más casuales, gracias. Oh, yeah. Elixir. Tenemos ya bastantes cositas ahí. Éter, elixir. Voy a tener que retocar el mazo otra vez. No, chico. Gracias. Venga. Oye, ¿eso de ahí? ¿Esto? Como que no pinta nada, ¿no? Digo, a lo mejor hay algo, pero no sé. No parece, no tiene pinta. ¿Ya se ha acabado el mundo? Creo que sí. Qué raro. Vamos a ir a... A completar la prueba que me falta, que es la de las abejas. Porque a lo mejor al completarla pasa algo, es que no lo sé. Venga. No se tarda nada. La que a mí me ha gustado, macho, ha sido la de... La de aterrizar, tío. Esa estaba guapa. La de ir esquivando ahí cosas mientras... Bajábamos, mientras descendíamos en el aire. Ha estado chula esa. Las demás, bueno, bien, ¿no? Yo qué sé. Tampoco ha inventado aquí el minijuego del siglo. Pero bien, no es tan mal. No, vosotros no erais. Era aquí, si no recuerdo mal. Sí. Venga, dale. Voy a pasar de la moneda. Voy a ir a subir para arriba lo más rápido y ya está. Lo que no sé es qué diferencia hay de los globos rojos a los azules. Porque puedes pillar globos rojos o azules, depende. Bien. Bien. Muy inteligente. Mierda. Es que no hay ningún botón para descender y te pillan ahí por sorpresa. Hay que subir muy despacito, con mucho cuidado. Aquí seguro que hay. Ah, bueno. Mira qué raro. Casi tú. Parece como que me han visto y se han parado, ¿no? Han dicho, venga, anda. Te perdonamos la vida. Vamos a ir... ¡Qué putas! Digo, vamos a ir siguiéndolas. Quizás un poco más. A ver. Creo que hay bastantes. Vamos a pillar el globo, lo primero. Queda mucho, macho. Sé que lo pone ahí, pero ven, menos mal. Parecía como que haya terminado y no... ¡Hombre! Anda. Mira quién ha llegado hasta aquí. Mira tú qué cosas, oye. Bueno, ya hemos completado todo el mundo. Ven, hay fan de los minijuegos Sora. ¿Estás bien, Po? Me lo he pasado genial, Bo. Podría pasar días y días así. ¿Podrías usar un globo para buscar a tus amigos? Eso dices ahora. Pero luego, cuando los encuentres, empezarán los problemas. ¿Eh? Si encuentras a tus amigos, ¿cómo llegarías hasta ellos? Un globo va donde sopla el viento y no tienes ningún control sobre él. Y pues yo lo estaba controlando, Bo. ¿No has visto lo que acabo de hacer? ¿Y si ves a tus amigos, pero el viento los mantiene fuera de tu alcance? Oh, qué putada. Es mejor seguir buscándolos que encontrarlos. Y no puedes llegar hasta ellos, claro. En eso tienes razón. Si quieres buscar a alguien, es mejor hacerlo a pie. Debe de ser estupendo encontrarte con un amigo cuando menos te lo esperas. Así es como me siento yo. Cuando encuentro un poco de miel. Así se habla, Po. El truco es seguir andando y no dejar de buscar. Está bien, Bo. Eso es lo que haré. Qué ganas de encontrar esa miel. Este está ahí con su paranoia. Qué grande. Qué máquina, Winnie. Winnie the troll. Tranquilo, yo ayudaré a Po a encontrar a sus amigos. No se llama Po. Ya, le voy a cambiar el nombre. Fantástico. Aquí tienes algo para que vayáis más deprisa. A ver. Descarga hígnea. Piro, piro, más gravedad. Pero gravedad no tengo. Lanzo un gran proyectil de fuego al aire que se fragmenta en otros más pequeños. Uy, qué guapo. Esto es lo que más me mola. Lo de mezclar piro y gravedad o bambi con llave espada. Esto es lo que más me mola del juego, macho. Los hiper combos del poder. Porque por lo demás está siendo, bueno, pues... Comparado con el Kingdom 1 que estaba siendo una puta obra maestra. Este está siendo más bien flojillo, ¿no? No está mal, eh. Lo estoy pasando muy bien, la verdad. Si no, no lo grabaría todos los días. Que está viendo Kingdom casi todos los días. Pero bueno. También es que era la Game Boy Advance. Es una remasterización, ¿no? Se puede entender. ¿Por aquí puedo subir? Joder, macho. Maldito mundo de trolls. ¿Y por aquí? Uy, no. Vale, pues nada. Vamos, Poo, que te quedas atrás. Poo, no, perdón. Winnie the Troll. Y aquí no ha cambiado nada, ¿no? A ver, otra cosa. Ah, vale. Digo, si me sobran puntos de naipe, pero no me sobra nada. Lo llevo todo justo. ¿Pero qué? O sea, que aunque vaya recto me va a volver a sacar, ¿o qué pasa? Ah, vale. Salir de este mundo... Pues hay que seguir, macho. Así que... Hasta pronto, Poo. Supongo que ya no podemos avanzar más. ¿Qué opinas tú, Poo? ¿A qué es más divertido buscar amigos juntos? Sí, tenías razón, Sola. Quiero que te quedes esto y te doy las gracias. Uf, he caminado tanto que necesito un descanso. Ojalá tuviese un tarro de miel para hacerme compañía. Bueno, será mejor que me vaya. ¿No me ibas a dar algo? ¿A dónde vas? Tengo que seguir buscando a mis amigos. Claro, tío. No podemos estar todo el día aquí... En el bosque de los cienacres. Entonces será mejor que yo también te ayude a buscarlos. Ah, mira, dame tu carta. Déjalo, Poo. Todo debes quedarte aquí. Entonces, ¿es una despedida? Que va. Siempre sabes dónde encontrarte. Si no se me olvida. No te preocupes, Sola. Puedes contar conmigo. Aunque tú te olvides de Poo, yo nunca me olvidaré de ti. Oh, qué bonito, por favor. Gracias, Poo. Por cierto, Poo... Digo, normalmente la gente no se acuerda de nosotros. Poo, creo que sí que se acordó, ¿no? Mira, Bambi, qué bien. Pensaba que me iba a dar su carta, ¿sabes? Pero bueno, Bambi está muy bien. Además, ahora que me han dado el combo de Bambi... Digo, ¿qué bien? ¿Qué estás haciendo aquí? No me alegra ver. Déjame saber si estoy en el camino. O sea, de algo más importante. ¿Eh? No lo he dicho. Espere las excusas. Me aseguro que todo lo has olvidado de mí. ¿Estás locoso? ¡Vamos! ¡Vamos de todo este camino buscando a ti! Pero no eres más más, ¿verdad? Ahora solo es la nominación que estás buscando. No te preocupes de mí, así como nunca te preocupes. En todo lo que no te preocupes. Nominación? ¿No lo sabía? Nunca te dices nada más, ¿verdad? Solo porque quieres ver nominación. Desculpe, no va de ambos lados. No te digo la verdad. Nomine no quiere mirar a tu cara. ¿Por qué no? Deberías preguntar tus recuerdos. ¿Por qué Nomine desapareció de las islas? Recuerda eso, y tú sabías. ¿Pero... ¿Pero hacer algo? ¿Es mi culpa? Riku... Recuerda, Sora. Yo me preocupo por Nomine. ¿Quién que va a la próxima vez? ¡Va a través de mí! ¿Qué es lo que pasa con ti? ¡Suscríbete a ser amigos! Por favor, Sora. ¿Cuándo has querido me preocupado por mí? Nomine no es el único que está enfermo de mirarte. ¡Y así lo estoy! Riku, ¡haz! Combate contra Riku, así, y no guardapartida ni nada, verás. Tú me vas a reventar. Acabo de darme cuenta. Creo que este no es Riku, ¿no? No sé, habla demasiado raro. No sé qué pensar. ¡Uf! Cortanaipe, ¿no? Madre mía, la cantidad de vida que tiene. Me ha hecho cortanaipe a un 9, tú. Ah, con un 0, claro. ¡Uf! No sé ni qué tirar, tío. Es que lo sabía. Bien ahí, eso lo ha hecho Pupa. Una verde, una verde para combo. Me voy a curar. Bien. Bien, Donald. ¡Uy, qué pena! Vale, tenemos otro. No, 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 no. Bien. Muy bien, Donald. ¡Ah, qué caprito! Mira, y me stunea el cabrón y todo, ¿eh? Vamos, tira algo. Bien. No le dejes. Vale, 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 vale. Bien ahí. ¿Por qué no le...? Pero... No me ha puesto lo de darle al triángulo. ¡Uf! ¡Oh, mierda! He tirado la cura ahí mal. Ah, no, no era la cura. Menos mal. Sí, sí, era, ¿eh? Yo creo. Cero contra cero no hace corta naipe. Vale, ahora sí. Bien. Vale. Es que me tiene aturdido, tío. Venga, a ver si le doy. ¡Uf! ¡Uf! Muero aquí, ¿eh? Muero. Muy difícil, muy difícil este combate, tío. Maldito Riku Ansem es mi... Es mi maldito verdugo, ¿eh? O sea, es que... Qué tío, de verdad. Ay, mira qué bien que puedo guardar. Vamos a retocar el mazo. Mira, mira todo lo que tengo para meter. Ultra poción. De nivel 5 en la que tengo. Vale, tengo esta que es mucho mejor. Y cura... Tengo más. Ay, debería de utilizar alguna de estas. Restablece vida gradualmente. Impide el corta naipe. ¡Uf! Voy a usar esta, yo creo. Potencia los naipes de ataque cuando la vida es baja, ¿no? Infalible para anular el naipe enemigo del oponente. Solo se puede usar una vez. Cuando sufres corta naipe, el valor del naipe enemigo se reduce. Incrementa la velocidad destocada de los naipes de ataque. ¡Uf! Este yo creo que me lo voy a tener que equipar también. Este y Jafar. Aumenta el radio. No he fallado muchos ataques, la verdad. Este me recarga todo. Esto me lo tengo que equipar, tío. Ahora empezaré a quitar cosas. Me lo tengo que equipar eso. Esto. Y... ¿Dónde estaba, tío? Este. Es que este solo se puede... A ver, digo. Pone, se puede utilizar 10 veces. No sé si es que lo usas una vez y dura 10 turnos, que sería una mierda. O que lo puedes usar 10 veces, que sería la clave, la verdad. Vamos a quitar invocaciones, yo creo. Porque no han funcionado. Dumbo no ha funcionado para nada. Vamos a quitar muchas cosas. El paro no se lo he metido ni una vez. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? El piro yo creo que se lo voy a quitar. Tengo que quitar 98 puntos de naipes. ¡Uf! Voy a quitar esto. Y 30. Mira, voy a quitar a Cloud. Y nos quedamos ahí a un punto. Y Simba, macho, es que no... No sé. Podemos meter a... ¿Dónde estaba? ¿Dónde está la carta de Bambi? Pero bueno. A ver, espera. Debería estar aquí. No entiendo por qué no sale. Equipada no está, ¿no? Digo, a ver si la voy a llevar, no. Si es que lo he estado mirando. Qué raro, ¿no? No sé. Naipes mapa. Es que aquí no tiene sentido que esté. Claro, pero aquí cómo va a estar. Naipes mundo, por menos, ¿no? A ver si es que hay alguna prueba que no hemos completado. En plan, me han matado. Creo que como me han matado y no he guardado partida, ¿no? Me queda por hacer otra vez la... Sí, creo que va a ser eso, ¿eh? Ah, no, 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 no. No, 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 no. No es eso, no es eso. Acabo de caer. Es que hasta que no salgo del mundo, Bambi no me da la carta. Y todavía no hemos salido del mundo, ¿sabes? Como me han matado. Vale, 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 vale. Además es tan sencillo como mirar una cosa. Nos venimos aquí a ver barajas. A los trucos. Vale, y si está el truco de Bambi. Y si te digo la verdad, no recuerdo el nombre. Este es, pues ya está. Vale. Da igual entonces que guarde partida, ¿no? Pero bueno. Joder, Riku, tú. Pues os estaba diciendo eso, que... Que hombre, tiene que ser Riku, ¿no? Pero no sé. Lo mismo es otra vez el señor Anse. Porque esa forma de hablar de Riku, no sé qué se trae ahí ahora con Naminé. Podría haber hablado antes de ella. Bueno, esto ya lo voy a pasar. Venga, tío. Que os estéis poniendo pesados. Joder, pues si cada vez que quiera enfrentarme a Riku, voy a tener que enseñaros todo este diálogo. Ah, mira qué bien. Es verdad que los diálogos también se pueden saltar. Yo es que con lo de saltar escena, pensaba que era solo en cinemáticas, pero no. En diálogos también funciona. A ver, amigo. Bueno, amigo. Riku. Ansem. Cosa rara. Lo que seas. Venga, aquí que te voy a dar mandanga de la buena. Cómo mola su espada, tío. Madre mía. Usa esa, tío. A ver, ahora. Bien, que es que antes no sé por qué no se lo hicimos. Yo le estaba dando. Siempre me pilla, tío, con ese ataque. Vale, vale. Voy a morir. Pero si es que no me deja atacar. Estoy muerto ya, eh. Nada, nada, nada. Es que... Ese ataque es imposible evitarlo. Madre mía, pues ya estoy otra vez atascado, macho. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Voy a dejar el capítulo de aquí. Y en el principio del siguiente me voy a por él, ¿vale? No creo que os enseñe todos los intentos de Riku. Como pasó en el Kingdom Hearts 1 con Riku Ansem. Que os enseñe 4 o 5 muertes. Porque quiero que esta serie vaya un poquito más rápido. Entonces, nada, chicos. No voy ni a guardar partida porque ya guardé antes. Espero que os haya gustado. Como siempre, un saludillo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!